¿Qué es la parábola de la misericordia? Son las parábolas que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? A entender la acción, el accionar de Dios. Pero así como Dios actúa con su pueblo, con su gente, con nosotros, el evangelista nos está enseñando, nos demuestra cómo es Dios, pero para que nosotros tengamos los mismos sentimientos de Cristo, tengamos las mismas acciones de Dios para con nosotros mismos, para con nuestro pueblo, para con las personas que nos necesitan. Escuchemos una partecita, ¿verdad? De todo lo que nos habla aquí. Es todo el capítulo, son las tres, las tres parábolas. En aquel tiempo Jesús les contó la siguiente parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo al padre, padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él les repartió los bienes. Entonces, a los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna. Cuando gastó todo, empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Entonces, recapacitando, pensó, ¿a cuántos jornaleros de mi padre le sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré, trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba a un distante cuando su padre lo divisó corriendo, se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo a su padre, padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero el padre dijo a sus sirvientes, enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo, traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó música y danzas y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó, es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero engordado. Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él le respondió, mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo que ha malgastado tu fortuna, has matado para él el ternero engordado. Le contestó, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, este evangelio es hermoso, ¿verdad? Leemos también de la oveja perdida y del dragma perdido también, ¿verdad? Pero lo importante aquí, queridos amigos, queridos hermanos, es mirar dos elementos, desde dos elementos nuestra reflexión, porque hay mucho, mucho, mucha tela, ¿verdad? Mucha tela tenemos aquí para reflexionar. Pero quisiera enfocarme desde ese inicio. Primero, Jesús les contó la siguiente parábola. Pero, ¿quiénes son los que se sientan junto a Jesús? Jesús, en primer lugar, dice que Jesús se sienta a comer con los pecadores y publicanos. En primer lugar. Eso es lo que aparece en el versículo primero. Y luego, en el versículo dos aparece que también estaban los fariseos, los letrados, los escribas, que también estaban sentados y dice la palabra, criticaban, murmuraban contra Jesús, porque Él comía con los pecadores. Bueno, y entonces, ante esa situación, Jesús les va a contar estas tres parábolas. Es decir, la misericordia y el amor total de un Dios que viene, ¿para quiénes? Para los que están enfermos, no para los sanos. Chicos, no hay la doctor, pero maraví con la gente, no hay la doctor, y justamente cuando yo estoy enfermo, cuando yo estoy bien, no le llamo a un doctor urgentemente, yuve, porque me han dado por ahí, ¿te? Cuando estoy en esa necesidad, bueno. Entonces, esto es importante, porque yo coge esta veces en tu, yendo a la misa, porque yo me encuentro en esta situación, porque yo soy pecador, porque a mí me pasa esto, porque yo aquello. Entonces, quiere decir que entenderás, anderejona al hospital, vean, lleno. Ape, va a hacer huerekoa solamente, el verdadero médico, el verdadero doctor, de tu alma y de tu espíritu, es el Señor. Nosotros algunas veces nos quejamos y decimos, no, y somos cascarrabias, y entramos en la ira, y entramos, no sé, en el rencor. No somos capaces de perdonar, y no somos capaces de abrirnos a los demás. Y después, eso, va, vea, ahora me trata, vea, vea, vea. No, este es el evangelio, entonces, de la misericordia. Justamente, el evangelista Lucas, cuando está hablando de esto, y cuando nos cuenta estas parábolas de la misericordia, porque hace un compendio aquí, ¿verdad?, de los tres, pone los tres juntos, estas tres parábolas de la misericordia, en este capítulo 15, es porque la comunidad, atención lo que le estoy diciendo, es la comunidad de Lucas, que está pasando, entonces, por situaciones difíciles. No piensen, o no pensemos, que Lucas escribe el evangelio porque un día se acostó y le vino la inspiración, mira qué lindo, me vino este, soñé esto, soñé aquello, y voy a escribir y voy a poner en mi evangelio, en lo que yo estoy escribiendo. No, evidentemente que Lucas está viviendo esto en su contexto. Lucas está viviendo esto en su alrededor. Lucas está viendo que entre los propios hermanos, en esa comunidad cristiana, faltaba misericordia. Entre todos los que estaban en esa situación, judeo, cristianos, samaritanos, en fin, toda esta realidad, este conglomerado, de que están recibiendo a todos, ahí está, están recibiendo a todos los pecadores, de las personas que verdaderamente necesitaban de la sanación del Señor. Recuerden que toda religión, cuando comienza a mirar simplemente del aspecto de la razón, del aspecto de las normas, del aspecto, después, de todo lo que es dogmático, ciertamente nos puede llevar a un peligro muy grande, que es de dogmatizarnos, encerrarnos y no abrirnos a las necesidades verdaderas del pueblo, de la gente, de ese enfermo, de esa persona que me está tendiendo la mano. O sea, darnos cuenta, abrirnos a los otros, entender que la otra persona me está necesitando, ese pecador, ese publicano. Yo vine para los que están enfermos, dice Jesús justamente en otro pasaje de su Evangelio. No vine simplemente para los que están ya curados y sanitos. Un día no te veas, doctores. Yo vine como doctor, como médico del alma. Aquí nosotros ya tenemos que aplicar entonces ese primer factor y ese primer elemento que nos conviene a todos, ¿verdad? La misericordia y el amor de Dios. Y termino simplemente diciendo cuál es la actitud del hijo mayor. Porque el hijo mayor tiene muchas veces las actitudes de tantas personas en nuestras comunidades que no quieren saber nada de las personas pecadoras que se acercan a Dios o quieren acercarse a Dios. Lucas en este sentido tiene muchas parábolas y muchos relatos que nos hacen entender que Dios quiere que el pecador se acerque. Por lo tanto, nosotros como comunidad tenemos que ayudarnos para acercarles a esas personas, tener paciencia, caminar con ellos y sobre todo presentarles a un Dios misericordioso que les ama, que les quiere y que les está llamando a una verdadera conversión. Volvemos enseguida con más en The Yarañe E. Dominical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!